www.achiras.net.es, el portal de Girón. Se vio la necesidad de generar este evento en marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, pues el GAD municipal a través de la gestión, de la unidad de gestión ambiental, viene desarrollando un proyecto de educación ambiental, realmente los recursos últimamente a nivel de los municipios no son los necesarios como para poder trabajar en proyectos. No tenemos muchos recursos para este año en lo que compete justamente a proyectos concretos en lo que es áreas de reforestación, trabajos que se puedan hacer. Entonces hemos direccionado todo nuestro ahínco en trabajar en lo que es temas de concientización ambiental con la población. Nosotros estamos ya forciendo parte de estos eventos para que la niñez, la población se vaya vinculando justamente en todos estos procesos. Entonces eso fue uno de los objetivos de trabajar este evento el día de ayer con las escuelitas que venimos nosotros realizando el proyecto de educación ambiental. ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre este día? ¿Por qué es importante para ustedes? Para mí es importante, para nuestra escuela mejor dicho, es importante porque debemos cuidar el agua. Uno de los lemas que nos han enseñado en este tiempo es, el agua es vida, cuídala. Entonces por eso, este día se quiere dar un honor a que no desperdiciemos agua. ¿Cree que hay desperdicio del agua? Sí, sí hay mucho desperdicio del agua. ¿Y cómo será? ¿En qué casos? Cuando se lava los carros, se lava mediante mangueras y se gasta mucha agua. Y a veces cuando se lavan los dientes, dejan las llaves abiertas y no ocupan un vaso. Participamos en el convenio con el municipio cuidando el medio ambiente. Nosotros trabajamos todo el año. En esta unidad 4 nos ha tocado abordar el tema del agua. Pues nosotros tenemos que concienciar a los estudiantes, padres de familia y comunidad. Gracias a Dios, gracias al GAT municipal, tenemos ya nuestro propio huerto escolar allá y lo estamos cuidando muy bien. Todos los días le agregamos agua y nos turnamos para irnos a cuidarlo. Si utilicemos el agua a conciencia, sabemos que si no cuidamos el agua, después la guerra será por el agua, ya no por el petróleo. Hemos tratado los permisos correspondientes con el Ministerio de Educación. Existe una coordinación a través de la Mesa Ambiental, también con otras instituciones que nos han apoyado en este proceso, como es el Ministerio del Ambiente, Cuerpo de Bomberos, EMAIC. Todos ellos han sido parte del proceso. Entonces, hemos tenido las autorizaciones respectivas para insertarnos dentro de los procesos de trabajo que tienen estas unidades educativas. Estas campañas están dando resultado en los niños, se está creando esta conciencia del cuidado del agua. Yo hablaría por mis estudiantes, les digo que sí, ellos están muy, muy, muy conscientes. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, estamos a tiempo para no contaminar el ambiente y hacer pues que nuestros glaciales perduren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!